Primero que todo, me regalan nombres. ¿Usted vendría siendo hermana Sandra? Sí. ¿Me regalan nombres? Jennifer. Jennifer Caro. Pérez. Pérez. Ah, usted es Pérez. Sí. ¿Y Sandra era...? Mi hermana. Sí, pero Sandra, Patricia... Caro Pérez. Caro Pérez. Pero yo tengo la apellida de mi papá. Ah, Caro es el... De mi papá. Listo. Listo. Eh... No, ¿se colocan? Sí, porque soy de Juan, porque tengo a mi mamá grave. ¿Su mamá la tienen en Medellín? Supongo que sí. Bueno, eh... Usted como hija nunca pensó de lo que podía pasar con el niño. No, pues, si a donde le hubiera llegado a pensar, yo me lo hubiera llevado. ¿Usted quería muchos niños? Sí. Hay una niña que es su hermanita, ¿cierto? Sí. La pequeña. ¿Qué hicieron con la niña? La tengo yo con una tía. Aquí no sé con una tía. O sea, usted en todo lo que está pasando, lo que había pasado, usted nunca se imaginó de pronto de que... ¿Lo que está pasando? Sí. No. Nunca se imaginó. No. A pesar de que usted era hija de ella, nunca se imaginó. No, porque mi mamá no tiene nada que ver con esto. Bueno, usted... Bueno, listo. Usted dice... Su mamá no tiene nada que ver con esto. ¿Quién cree usted que pudo haber sido el, digamos, el líder de él? Vea, yo le voy a dar una respuesta. Si nosotros fuéramos dioses, ya nosotros supiéramos qué pasó con el niño y todo. Pero como nosotros no somos Dios, ni sabemos exactamente qué pasó ese día. Entonces, ni respuesta. No sé qué pasó, ni sé quién es el líder, ni nada. Listo. Bueno, porque según ahí fuentes, una persona que perteneció a... Sí, yo sé. ...de ellos. Y según él dijo, de que habían traído el niño para acá ese día. Ajá. Y es muy falsa mentira porque el niño hacía 20 días no lo veía a mi... O más de 20 días no lo veía a mi mamá. No lo veía a su mamá. Pero le da claro que nunca salió el niño de la casa de mi hermana. Entonces, ¿cómo van a decir que un motorrador lo voy a traer acá? O sea, a veces metemos... Sacan, meten agujones para sacar información. Ajá. Entonces, yo les digo muy claramente a ustedes, y con su mucho respeto, el niño nunca fue traído acá. Y lo que pasó, lo pasó por allá, pero acá en la casa de mi mamá no fue. Y no es porque sea mi madre y esté sacando la cara, sino que aquí no pasó. Si fuera así, yo no lo negaría. Porque si a mí en ese momento me toca aceptar que mi hermana no lo mató, yo lo acepto. Bueno. Porque prefiero aceptar eso, pero prefiero a mi sobrina que prefiero a mi mamá. Porque en ese momento mi mamá se encuentra muy grave. No, sí. Y nosotros entendemos. Y yo entiendo eso. Sé que entonces su hermanita pasó a custodia donde usted, en este momento. No. Yo, y menor de edad, yo no la puedo tener, la tiene mi tía. ¿Su tía? Sí. Vendría siendo hermana de su mamá. Exactamente. Listo. No, esas son todas las palabras. Ah, bueno, dale, feliz tarde. De todas maneras, igualmente, ¿cómo es que te llaman? Jennifer. Jennifer. Listo, muchísimas gracias. Cambalache. объяс, ¿cómo es que te llaman gente? No, es que te llaman gente? No, es que te llaman gente. No, no. Es que te llaman gente, túmeras a miscall. Lesber deeperca.